La oficina de atención permanente del municipio Santo Domingo Este aplazó para el 3 de febrero el conocimiento de la medida de coerción a la mujer acusada de raptar a una niña de la maternidad San Lorenzo de los Mina. Para ampliar esta información pasamos al Palacio de Justicia con nuestra compañera Janet Fernández. Adelante Janet, buenas noches. Así es, gracias. Muy buenas noches. La petición de aplazamiento fue acogida por la jueza suplente Madeline Genao a solicitud de la defensa técnica de la imputada Pamela Rosario Suárez acusada del robo de una niña en la maternidad San Lorenzo de los Mina. A los fines de que se notificaran algunas pruebas que no tenían y a los fines de que la misma sea remitida a un psiquiatra para ser evaluada. Solicitamos que sea llevada a un psiquiatra porque la misma tiene problemas. Mientras que en horas de la tarde antes de que la audiencia fuera aplazada para el 3 de febrero, Surún Hernández, presidente del Colegio Dominicano de Abogados y representante legal de los padres de la niña, reiteró que se trata de una red que opera en las maternidades del país en el robo de niños. Estamos solicitando al Ministerio Público la ampliación de la investigación porque nadie en este país se está creyendo el cuento de que una persona con supuestos problemas mentales va a recorrer 130 kilómetros del agua aquí, ella sola, va a burlar la seguridad de un hospital, va a saber que hay que usar un membrete, una identificación de un médico para que no revisen el bulto, se va a escapar y peor aún, va a aparecer en un video entregándole la bebé a dos mujeres frente a una ferretería, según me informaron las autoridades. También algunos familiares de Geralis Payano y Cristian Guzmán, padres de la recién nacida que fue raptada la madrugada del 21 de enero en la maternidad de los Minas, se apostaron en las afueras de este Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Porque ella estaba loca, ahora está loca, pero para robarse la niña, compuesto con los doctores, los enfermeros y los puerteros, no estaba loca, ahora la quieren hacer pasar por loca, para eso no estaba loca, que denuncie a los cómplices que están con ella, porque ella no tiene condición para pagar a abogados, entonces ellos lo están pagando para taparla. La imputada fue trasladada nuevamente a la cárcel de San Luis, donde deberá esperar hasta el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en la que el Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva. Es la información Retorno Contigo al estudio.